Y bailando, estabas gozando, moviéndote sexy, todos estaban mirando el tiempo. Se detuvo para verte con tu movimiento, nena, me enloqueces, oye. ¿Cómo te llamas? Dime, dime. ¿Cómo te encuentro? Dime, dime. ¿Dónde te busco? Dime, dime. ¿Cómo le hago para poder verte? ¿Cómo te llamas? Dime, dime. ¿Cómo te encuentro? Dime, dime. ¿Dónde te busco? Dime, dime. ¿Cómo le hago para que esta noche me bailes pegadito y sexy? Voy en tu cadera sexy, con esa miradita sexy. Verte bailando, toda sexy. Acompa tu pelo sexy. Acállate y muévete sexy. Acércate y besame sexy. Vente bailando, toda sexy. Mueve, te sexy. Atrápame y ven pa' acá. Mueve, te sexy. Que no me puedo controlar. Mueve, te sexy. Atrápame y ven pa' acá. Mueve, te sexy. Que no me puedo controlar. Tu ritmo me domina, me tiene atrapado. No tengo salida. Me quedo atorado, muriendo esa cadera. Sí, vaya y pa' acá. Tú me quieres alborotada. Con esa mirada que domina y me mata. Quiero tenerte siempre en un cepita de mi cama. Oye, nena, ven pa' acá. Yo sé que a ti te va a gustar. ¿Cómo te llamas? Dime, dime. ¿Cómo te encuentro? Dime, dime. ¿Dónde te busco? Dime, dime. ¿Cómo le hago para que esta noche me bailes pegadito y sexy? Moviendo tu cadera, sexy. Con esa miradita, sexy. Verte bailando, toda sexy. Acomoda tu pelo, sexy. Acárate y muévete, sexy. Acércate y bésame, sexy. Verte bailando, toda sexy. Me bailes pegadito y sexy. Moviendo tu cadera, sexy. Con esa miradita, sexy. Verte bailando, toda sexy. Acomoda tu pelo, sexy. Acárate y muévete, sexy.